¡Suscríbete al canal! 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 normal y la textura de su piel es diferente entonces esto parte con eso porque no está entrando la tinta le está doliendo de más, se le hizo un morete de estarla tatuando todo eso no te lo van a enseñar en tu cursillo obviamente no, te van a dar lo básico y muchos tatuadores era el típico de pues va, te enseño pero cambio, hazme cambio es como de no, o sea si se le batalla mucho también, mucho pero pues principalmente fue por eso porque me gusta dibujar actualmente si sigo tatuando y me estoy especializando en realismo a color es lo que me gusta hacer ok, realismo a color ¿nos puedes platicar un poquito sobre ese subtema del tatuaje? pues más que nada es práctica también buscar a alguien que te oriente un poco en eso porque actualmente hay muchos videos en internet que si te ayudan mucho si te orientan mucho en cuanto a cómo utilizar la máquina el tipo de material dependiendo a lo que tú te quieras especializar técnicas obviamente tú pues ya vas a en base a ensayo y error pero si te sirven mucho ciertos consejos si ya tienes un poco más de conocimiento este si es difícil pero casi todo es base de que tú sepas dibujar papel, pintar este lápiz, acuarela lo que sea es base es prácticamente lo mismo nada más lo estás pasando a otra textura pero es básicamente lo mismo correcto hemos visto también en tus redes sociales que manejas mucho la parte de anime la parte geek en ese aspecto ¿lo has manejado en tus tatuajes? ¿te gusta realizar ese tipo de tatuaje? no he hecho muchos la verdad no me han llegado como muchos también yo creo que ahí me falló hacer un poco más de ay ¿cómo se llaman? pues más dibujos de mi parte para ponerlos a venta pero sí me gustan sí, sí me gustan más que nada porque lleva color a mí me gusta mucho hacer cosas a color me gusta mucho el color entonces sí sí tengo pensado lanzar este algunos flashes con esa temática más animada o de anime tal cual porque sí se puso muy de moda entonces vamos a ver qué es por ahí efectivamente y más que se nota que te gusta ¿no? todo ese rubro la verdad sí ahora vamos a cambiar un poquito el tema a Bloody ¿qué le gusta hacer? o sea para ti para relajarte ¿cómo tú eres como persona? ok me gusta meditar es algo que me ha ayudado muy mucho te digo honesto también porque no no es fácil o sea uno uno los ve ahí bien monos a los actores talla extra grande pero no es fácil si hay que tener temple para ciertas cosas tanto que hagas contenido tú solita o ya te tengas que pues involucrar con unas actrices o actores en su caso a veces es difícil entonces la meditación me ha ayudado mucho a estar como tranquila conmigo a estar en paz en buen modo equilibrada ¿verdad? entonces meditar hacer ejercicio hacer ejercicio también ¿qué más? pues procurarme en general no descuidarte una salidita chiquearme de vez en cuando pero más que nada yo creo que en la meditación si trato de hacerlo en las mañanas y en las noches me ha ayudado mucho eso a estar en paz con mi corazón retomando un poquito el punto que nos dices sobre ello ¿a ti te afectó la pandemia? ¿te benefició? ¿cómo has estado en esta época? en los tatuajes se afectó se afectó porque pues cerraron muchos locales cerraron muchos lugares y hacerlo entre comillas clandestino era pues poner en riesgo tu salud independientemente de que tuvieras todos los cuidados pues no falta ¿no? y en cuanto a lo otro pues como es más digital pues era pues no era tanto problema no el estar haciendo contenido entonces fue más que nada en los tatuajes la verdad siempre fue en los tatuajes pero pues ya se van tomando diferentes medidas para poder este seguir con eso a lo mejor ya no tener esas salitas de espera y que solo sea el cliente que va a ir porque son bien dados de que vaya mi primo mi mamá mi abuelita y mis tres cuñados llevan a toda la familia la verdad sí entonces ya es como de no pues lo siento mucho joven nada más usted el que se va a tatuar pasa por favor y se acabó pero pues ya han ido acomodando las cosas ya no está tan 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 cañón y también es más cómodo para uno no tener ahí a toda la familia aquí alrededor de ver qué está haciendo es más cómodo efectivamente esta te da pues tu espacio necesario para poder realizar bien tu trabajo ¿no? sí la verdad sí ahora vamos a pasar al contenido que realizas en redes sociales en tiktok y en instagram ¿qué contenido manejas? ¿qué te gusta pues realizar en esas aplicaciones? en tiktok es más como comedia siempre se va a mezclar un poquito pues para darme a conocer en lo otro que estoy haciendo ¿no? pero sí es más como de comedia pasar un buen rato y pues hacerlo reír ¿verdad? y el que se rea pues bueno el que no pues ni modo pero es como una idea y en insta pues es un poquito más este en cuestión a la ropa ya es más enfocado al contenido ahora este porque si lo tengo separado tengo también página de tatuajes pero están este completamente separados porque ahí también hay otro tema ¿verdad? si se empieza a hacer un poco pues peligrosón porque no te no falta el cliente que ah pues te dedicas a tal cosa a ti te gusta que te anden dando la berenjena ¿verdad? o sea no sabe el cochinote entonces sí se vuelve un poco peligroso porque sí me ha tocado que clientes se quieran pasar de lanza también este me costó bastante como el llegar a relacionar todo porque pues al final el día es trabajo y no me voy a salvar de que me ubiquen de una cosa a otra ¿no? entonces pues trato de manejarlo como muy light inclusive hasta en Twitter está como muy light porque ya literal es como xx videos y demás ya o sea no ay no entonces trato de que sea como muy light mi contenido ya cosas así más fuertes pues ya serían en Telegram por ejemplo o en Oli y así trato de que sea un perfil bajito o sea sí me dedico a eso pero es que bajito no me gusta andar ahí exponiendo todo ¿no? claro claro tienes que que la gente entienda que es la separación de tatuajes y el contenido para adultos ¿no? cada uno tiene sus lugares sí pero sí es muy difícil que la gente entienda eso o sea no sé si pues por cultura más que nada no sé si hay todavía algo de machismo y no me quiero ver este feminista ni así pero sí es mucho de eso de que ay pues si tú te dedicas a esto pues obviamente te gusta no es como pues en mi trabajo o sea en mi trabajo cuando estoy haciendo esto claro que pues vemos ¿no? me gusta vemos pero ya tatuando que tú vengas y me digas ay pues quiero que me tatúes en tanga o en guarada que me dejes agarrar acá y ahí es como de no mi rey o sea te voy a tatuar es muy diferente esto al contenido o sea no es igual no va a pasar si usted tiene esa fantasía pues se habla para el otro lado no en los tatuajes efectivamente es que muchos creen que teniendo una cita contigo en los tatuajes pueden conseguir algo más ¿no? ese es el grave problema que hay en ese momento ahorita sí es con lo que he batallado un poco como que obviamente no iba a evitar que se mezclaran las dos cosas pero ahorita es como con lo que he batallado un poquito más porque el que me hagan una cotización o quieran venir a tatuarse es para ver qué más van a sacar y pues si es también pues peligroso te digo no falta el loquito que se quiera pasar de lanza y obviamente pues una chiquita pues qué va a hacer con semejante tipejo ¿no? efectivamente sí vas a tener que poner ciertas recomendaciones ¿no? algunas incluso están manejando mucho que realizan contenido para adultos y también tatuajes en solo mujeres ¿no? estar realizando tatuajes para solo un sector ¿no lo has pensado así? sí pero como que el mercado es un poquito menos obviamente yo estoy de acuerdo que los chicos es más como por el morro no estoy de acuerdo sería más bien ya como que un lugar más seguro o sea sí estar en algún establecimiento como tal o tener a alguien ahí que me esté acompañando cosas así porque pues aunque me enfoque en un sector pues estoy perdiendo y descuidando otro sector independientemente de desgraciadamente yo sé que no todos son así van a ser así y aprovechados pero pues por uno ya es como ya lo piensas un poquito sí es que con uno basta ¿no? ese es el grave problema ¿no? retomando un poquito sobre lo que nos mencionabas ¿te ha tocado ya en el otro rubro en el contenido para adultos que te pidan una fantasía o algo así que sea como si fueras a tatuar a alguien o algo así? como tal no sí tenía pensado en hacer algo así pues para hacer el contenido y porque es algo que me dedico ahora pero como tal no todavía no no me tocan cosas tan raras yo creo que lo más raro es este con dulces tampoco tengo mucho en esto entonces cuando empecé fue como de ay sí a mí me encantaría ver este que uses tal cosa perdón y gomitas y yo de bueno ok está bien se hace en este momento es lo más rarillo que me han pedido correcto correcto platícame un poquito sobre cómo ha sido tu experiencia en las dos redes de esas ¿no? el YouTube naranja y obviamente el Lonely son diferentes ¿cómo has manejado esa parte? sí es diferente porque por ejemplo el Lonely pues tiene su pago es mensual igual el naranja pero o sea es diferente porque en el Lonely tú pones este no sé tu precio lo que vas a querer estar cobrando por el material y en naranja te lo dan como en YouTube por vistas y así este está algo complicado honestamente ya este hacer tu cuenta en off ya es algo difícil te piden muchas verificaciones este tarda tarda un ratito es más rápido abrir tu perfil en el naranja la verdad no tengo tampoco tantas cosas en el naranja aún ahí andamos como que viendo que andar todavía no hay mucho y en el off igual realmente las que yo manejo más es este telegram es lo mismo que el off es enteramente lo mismo pero se me ha facilitado un poquito más este estarlo moviendo por ahí por lo mismo de que tengo que estar haciendo más cosas para que me acepten para estar este subiendo contenido con otras niñas estar haciendo verificaciones si es más relajo honestamente es más relajo entonces yo lo prefiero vender por telegram se me hace más noble obviamente no te salvas de que el contenido se vaya aquí en Sao de verdad pero pues de todas maneras se me hace como más noble es inevitable que se vaya a ir a algún otro lado pero aún así se me hace como más noble y en el naranja pues no te piden tampoco como que gran cosa también es muy noble te digo solo en uno tú lo que vas a estar cobrando por tu mensualidad y en el otro te van a dar dependiendo de tus vistas y entonces es un poco más lento en el naranja que en el telegram por ejemplo es más inmediato acá en telegram que en el naranja entonces tienes que esperar un poquito más que la gente siga entrando lo siga consumiendo estar innovando estamos de acuerdo que esta industria está al tope o sea y hasta por donde no entonces también es tenerlos interesados en tu contenido y todo ese desmadre ¿no? efectivamente también nos han comentado mucho sobre las tarifas de only o sea comentan mucho que se quedan con un gran porcentaje de tus ganancias ¿eso es cierto? digo que bien bien no sé porque no tengo demasiado con la plataforma y he tenido muchos problemas en eso de verificar y de que agrega fulana sultana etc lo tengo desde el si no mal recuerdo enero no he visto ni un pez es que esa es la complejidad que muchos comentan hemos tenido gente que se dedica a realizar contenido ahí y comentan que luego es muy tardado y aparte te avientan un interés bastante considerable reduciendo tus ingresos ¿no? entonces pero también según a eso coméntanos tú coméntanos tú esa parte en la que dicen que sí está muy seguro o sea sí tiene mucha seguridad la aplicación ¿cómo ves esa parte? así es lo que te digo así es como complicado o sea sí es muy tardado hacer tu cuenta y sí es algo tardado pero sí es muy seguro porque no te deja este también en el naranja no te dejan subir contenido con otra persona si esa persona no está autorizando o sea yo necesito etiquetar a esa persona y hacer ahí un chanchullo tanto ahí como en el naranja para para poder yo hacer eso y que no sea ya tal cual este una trata o que sea fuerzas o cosas así entonces por ese lado está muy bien porque tu contenido no sale de esas plataformas en el naranja no permite que otra aplicación este tenga ese video si uno de mis videos se va a otra aplicación o lo catchen en algún otro lado lo bajan inmediatamente y me parece que es similar no se pueden hacer ciertas cosas ahí no puedes bajar el contenido solo lo ves ahí entonces por ese lado está bien pero pues volvemos al mismo otro pues se va a filtrar no es como que no tenga yo aquí por ejemplo la compu y con mi celular tome una captura o algo así en algún momento se va a filtrar independientemente en cuestiones para tú estar cobrando monetizando esos videos esos fotos etc si es seguro si es seguro si es gatoso para vivir pero sí ahora coméntanos un poquito sobre telegram nos estabas diciendo que en este mes de abril vas a tener algunas promociones platícanos esa parte sí este igual por lo mismo porque te digo fue un caos con el off entonces pues la idea era poderlos llevar a la otra plataforma tengo absolutamente lo mismo que iba a estar en el off en telegram manejo mis colaboraciones con otras niñas contenido exclusivamente mío este todo sin pues nada de nada nada de pixel nada de borrón nada de nada todo lo van a ver en telegram lo voy a tener en 150 nada más el mes de abril por todo el chancho yo equivoco las demás redes entonces este mes va a ser esa promoción en abril perdón va a estar en 150 es absolutamente lo mismo que he tenido en off o que ya estaba planeado para lo este colaboraciones contenido mío videitos y es igual este creo que hasta más porque casi todas las niñas lo manejan de quincenal o por set acá yo lo manejo semanal diario te estoy subiendo fotos videos convivo un poquito más con ellos ahí también eso me gusta más como que tener un poco más de interacción con los niños y niñas que me ven no claro este coméntanos un poquito eso ese precio manejas es mensual o es por un set como es esa parte es mensual va a estar en promo por lo mismo pero es lo mismo que la que pagas tú tu tu mensualidad ya está tienes ahí el acceso a todo y ese rollo solo que pues acá convivo un poco más con ellos está pensado planeado también hacer este como en vivos ahí como shows también se está planeando para que se animen el próximo mes que va a estar barata que va a estar barata excelente efectivamente así que queridos suscriptores a los interesados vamos a dejar la liga para que puedan ir a visitar y obviamente pues pasen por ese gran descuento que estará platicanos un poquito ahora sobre qué es lo que te gustaría para más adelante te vas a enfocar 100% a la creación de contenido para adultos o vas a continuar con los tatuajes qué es lo que esperas para pues cómo va pasando los meses incluso el próximo año tienes algún proyecto pues sí me gustaría continuar con el contenido digo realmente es me ha dado muy buena suerte y personas muy lindas este el ambiente sí es pesado pero pues para todos sale el sol o sea en cualquier cosa para todos hay de todo entonces pues sí me gustaría seguir con esto llegar todavía más lejos y igual con los tatuajes ver la manera de mediar las cosas y que no se complique tanto y me gustaría seguir tatuando porque al final del día pues es lo que más me gusta hacer o sea todavía sobre el contenido me gusta mucho tatuar entonces pues vemos si ponemos un localito claro que sí suena bastante interesante y es bueno tener los dos mercados ya vas avanzando en los dos y pues se nota el progreso en las redes sociales con eso vamos a concluir la entrevista platícanos un poquito en qué redes te podemos encontrar me encuentran estoy más activa en instagram en instagram en instagram estoy de diario a cualquier hora usted me encuentra por allá en twitter y en tiktok son los que tengo como más activos para promos como dinámicas y ese tipo de cosillas es en instagram es donde estoy más activa normalmente y donde les aviso de todo si no es ahí en twitter porque me toca mucho chiquilla que no tengo instagram al twitter aquí no hay pretextos en twitter lo voy a ver también excelente entonces queridos suscriptores vayan a suscribirse si les interesa mucho el contenido de nuestras promesas digitales del día de hoy también agradecemos que si aún no están suscritos a caballeros cinco soles van a salir las redes en pantalla también para que puedan dejar su follow tenemos contenido geek contenido cultural y obviamente la parte de promesas digitales y un podcast que tendremos con esta promesa digital más adelante de la creación de contenido agradecemos mucho tu presencia nos vemos en la siguiente emisión de promesas digitales muchísimas gracias gracias por haber estado bye bye